Música Ser vaquero hoy día no es tarea fácil. A la falta de relevo generacional hay que sumar la inexistencia de conocimientos sobre esta profesión. Por ello, nace en Córdoba la primera escuela de vaqueros de España y de Europa en la que modernidad y tradición van muy unidas. Las nuevas tecnologías convertirán a estos jóvenes en vaqueros 2.0. Fundamentalmente lo que van a aprender es desarrollar el trabajo que se realiza en el campo. Vamos a incorporar lo que son las tecnologías que hoy en día hay dentro de lo que es el siglo XXI para estar en contacto continuamente con veterinarios y poder formalizar un poco lo que es el reglamento y las fichas técnicas que cada uno de los animales dé. Los alumnos reciben durante dos meses formación teórica sobre cómo trabajar con ganado manso, bravo y equino para después realizar prácticas en ganaderías. Aprender muchas cosas, tratar con el ganado, mover los caballos con las vacas, con todo eso, que no es cosa fácil, no estaría fácil. Como a lo mejor los obstáculos que hay, diferentes obstáculos que hay en el campo, pues tienes que pasarlos. Esta antigua profesión ya no solo se reserva a hombres. De hecho, en la escuela la mitad de los alumnos son mujeres. Yo creo que estoy aprendiendo mucho a trabajar en equipo, porque el esfuerzo que conlleva manejar tantos animales, creo que eso es lo fundamental, trabajar mucho en equipo y ser muy paciente y colaborar mucho. Tenemos unos grandes profesionales y netes, vaqueros, que nos están enseñando cómo se debe trabajar en el campo, la paciencia. La primera escuela vaquera es un proyecto de la Asociación Andaluza de Doma Vaquera en colaboración con otras instituciones como la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Gracias por ver el video.